La economía nicaragüense atraviesa una fase compleja, ya que el gobierno de Nicaragua en su tercer periodo de mandato se enfrenta al ciclo económico más negativo con tres años de recesión, lo cual para este año 2021 la crisis económica se va a acentuar. En primer lugar, la pandemia se está aumentando ahorita y eso implica gastos en salud que yo no sé si fueron presupuestados, no me acuerdo qué tanto, sé que se aumentó el ramo de salud en el presupuesto, pero no sé si es suficiente. Además, no tenemos suficiente para atender la pandemia aumentada, ni siquiera la que está. De tal modo que el señor Ortega tuvo que recurrir a los Estados Unidos y a otros países a pedir ayuda y le han dado ayuda. El economista matagalpino Rodrigo Rizzo refiere que esta situación la enfrenta el país desde el año 2014. A raíz de la crisis del 2018 se asentó la crisis. Sin embargo, es importante recalcar que ya a partir del 2014 la economía de Nicaragua venía en una desaceleración, venía disminuyendo ese crecimiento, ese empuje que había tenido en los años anteriores, ¿verdad? El 2014. Sin embargo, a raíz de la crisis del 2018 a la fecha ya tenemos tres años con una crisis económica, es decir, con crecimientos negativos. Es decir, aunque anterior al 2018 habíamos tenido disminución en el crecimiento económico, a partir del 2018 ya se asentaron y tenemos crecimiento negativo. Para los expertos en economía no se visualiza un panorama alentador en la parte política y económica, considerando la posibilidad de un retroceso económico, donde según el Banco Central de Nicaragua, la economía nicaragüense entrará en su tercera fase de recesión con una caída del 4.5%, informó Flor de Lisordóñez.